hola espero que se me escuche bien y os voy a enseñar qué podéis hacer con un curso de francés o de inglés cuando lo hayáis terminado si no lo habéis hecho pues mira podéis hacer un bolso esta es la cinta simple podéis hacer la mierda ahora he perdido la aguja bueno aquí va diciendo podéis hacerlo directamente simple haciendo ganchillo o como yo que me estoy complicando y he hecho un cordón estoy haciendo un cordón este cordón cabe si puedo meter el ganchito cojo esto hago cadeneta ya sabéis cómo es vale y cuando llevo un trocito tampoco esto no es una cosa de la nasa pues con ese cordón estoy haciendo esto vale a punto alto y un bolso que va quedando así vale en redondo bueno que igual es para una tablet o un bolso o yo que sé ya veremos y aquí os enseño uno terminado qué bonito con está hecho con cuatro cuatro grani y otros cuatro vale y luego el asa espero que se vea bien está hecho con cinta cassette que tenía oscuro otro más clarito que sí que puede llegar a ser contaminante pero luego dentro con una bolsa le he cosido un pequeño forro tampoco es para esto lo hice para un concurso que gané claro bueno os pondré por ahí una foto vale que se vea mejor y este es el bolso que os lo quería enseñar mejor pues eso para reciclar unos casetes unos casetes viejos y así no van a ningún sitio ya contaminan nada y queda muy chulo el bolso os enseñaré el el cartelito que me dieron por el premio y todo tengo que buscarlo vale si sabéis hacer ganchillo bueno pues esto es muy fácil es por lo que lo que os he dicho antes nada del otro mundo consiga una bolsa que combine y listo y listo y listo y listo y listo